Las horas pasan lentamente cuando no estás Me muero por saber si algún día volverás Solo tu recuerdo queda en este corazón Que solo late por ti y que no quiero otro amor Por más que intento seguir adelante Siento que ya nada será como antes Siento que mis días perdieron color Y que solo me queda perder la razón No creo que pueda encontrar a alguien como tú Quizás la vida me castigue por mi actitud Te juro por Dios que las cosas han cambiado Y que candado puse para evitar que me ganaran las ganas de saltar Y olvidar lo pasado Porque la vida no es lo mismo Porque este es tu lugar Por eso hay muchas razones Tienes que regresar Ya ni mi perro es feliz al verme Y mi guitarra no para de llorar Por eso hay muchas razones Mami, tienes que regresar No creo que pueda encontrar a alguien como tú Quizás la vida no es lo mismo Quizás la vida me castigue por mi actitud Te juro por Dios que las cosas han cambiado Y que candado puse para evitar que me ganaran las ganas de saltar Y olvidar lo pasado Y olvidar lo pasado Que la vida no es lo mismo Que la vida no es lo mismo Señoras y señores Emil Pimente Sabroso Que la vida no es lo mismo Que la vida no es lo mismo Sin ti ya no quiero estar Sin ti no puedo respirar Sin ti no puedo respirar Que la vida no es lo mismo Ese café de la mañana Es un bonito recuerdo De cuando me amabas Sabroso Que la vida no es lo mismo Que la vida no es lo mismo Gracias por ver el video.